Dos cariños a la vez Pa' una soy su marido, pa' la otra José Y con estresos vestidos, una caricia, un café Me tiene loco perdido No te vayas a perder, que te presente José Que da mi vuelta en la vía Y que una buena mujer no se encuentra todos los días Y es que yo quiero que la veo, la veo, la quiero ver Por olvidarla no puedo Y es que a mí me tiene loco, esa mujer Por la mía me muero No te vayas a perder Con una te crees que gana y la otra pa' perder La una, dos, de los vidos, la mía no me lo da Cago con tanto cariño, como la voy a dejar Si es la madre de mis niños No te vayas a engañar, que el tiempo lento se irá Y ahí te pasa la factura Ten cuidado que al final vas a verte sin ninguna Y es que yo quiero los ojos, la veo, la veo, la quiero ver Porque olvidarla no puedo Y es que a mí me tiene loco, esa mujer Con la mía me muero También la monotonía con la otra llegará Pa' destrozarte la vía No dejes que no piensan nada En una bala perdida Es la dueña de tu hogar Marquita de trabajo Ponte en el sitio de ella No te puedes abrazar A la última que llega Y es que yo quiero los ojos, la veo, la veo, la quiero ver Por olvidarla no puedo Y es que a mí me tiene loco, esa mujer Con la mía me muero Que nadie te vaya a ver Como yo me estoy viendo Entre la espada y la pared A una no se lo digo Porque la voy a perder La otra tiene el castillo De tener lo que saber Si quieres seguir conmigo Solo te hago saber Que pa' ganar, que perder Eso le pasa a cualquiera Por el suelo lo fiel Que tú tienes que te quiera Y es que yo quiero los ojos La veo, los abro y la quiero ver Porque olvidarla no puedo Y es que a mí me tiene loco Esta hueco la mía me muero